Vengo de la mera sierra Traigo buscando contento No me hacen las desveladas Cuando me ando divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas la respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuajo Cuando voy al jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y la mujer que más quiero Muy bonita en esta vida Por eso hay que disfrutarla Que me toque mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y peri con el más bueno Que me toque pajaritos Y el corrido de Anselmo También la vida prestada Y el corrido del liquero Y el corrido del liquero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuajo Cuando voy al jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y la mujer que más quiero